TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. El viceministro de Minas y Energía, Carlos Andrés Cante, fue claro en enfatizar que desde el Plan Nacional de Desarrollo se ha venido trabajando por organizar el sector de la minería para llegar a la formalización y que aquellos que desarrollen la actividad deben estar amparados por un título y una licencia ambiental. Lo que nosotros hemos venido trabajando desde el primer Plan Nacional de Desarrollo es en organizar el sector de la minería independientemente de cuál sea el mineral. Tenemos que trabajar todos por la formalización de la actividad minera desde el mismo momento de la producción y toda la cadena de beneficio, comercialización y exportación y esas son las medidas que se han venido tomando. La gente se tiene que formalizar porque es que no hay de otra en el ejercicio de la actividad minera en este país. Las normas no se las inventó ni siquiera este gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo lo que ha hecho es reiterar lo que ya estaba establecido en el Código Nacional de Minería. Quien quiera desarrollar la actividad minera en el país tiene que estar amparado por un título minero y una licencia ambiental. Eso sigue diferenciando quienes son pequeños mineros, medianos mineros y grandes mineros para poder hacer un proceso de acompañamiento. Como resultado de este magno evento se va a realizar la visita del ministro de Minas y Energía el próximo mes, junto con las corporaciones autónomas y el Congreso de la República, la Agencia Minera, la Secretaría de Minas Departamental para realizar un plan de trabajo y dar soluciones definitivas al sector, teniendo en cuenta que el ejercicio debe estar formalizado.